Saludos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues resulta que he puesto en marcha un nuevo proyecto que creo que a algunos de ustedes les va a gustar y les va a interesar. Que es que justamente acabo de abrir una escuela online para impartir cursos sobre cómo ser youtuber. Cómo ser youtuber escuela para aprender a ser youtuber y monetizar tu contenido y que puedas ganar dinero. Primero, en estas clases, en este curso te voy a enseñar a cómo convertirte en un youtuber de verdad. Cómo conseguir llegar a muchísimas personas, cómo tener muchísimas visualizaciones. Te voy a dar todos los secretos para que te puedas convertir en un youtuber muy famoso. Hay que recordar que ser youtuber te puede abrir grandes posibilidades y grandes puertas. No solo la del dinero, sino que si te haces un youtuber muy famoso, pues tal vez después te puedan contratar para salir en la televisión. O te hagas una persona mucho más famosa tal como pasa en la vida real con varios youtubers como Luisito Comunica, como MrBeast. Estos ya youtubers que son muy famosos. Te voy a dar las claves maestras para que te conviertas en un youtuber muy famoso y puedas tener millones de visualizaciones. Es un curso que obviamente va a tener su costo. Es decir, no va a ser gratuito. Y bueno, el costo te lo voy a estar diciendo más adelante. Recuerda que mi página está en Facebook y se llama Cómo Ser Youtuber Escuela para Aprender a Ser Youtuber y Monetizar. Ahí sí vas a encontrar mi página en Facebook. Si tú quieres saber cuánto cuesta el curso y quieres obtener más información sobre estas clases, puedes contactarte a mi número de WhatsApp que justamente es el 33 30 35 96 06. Así es, te puedes contactar a ese número que estás viendo en pantalla ahora mismo. Me puedes agregar a WhatsApp y bueno, por ahí podemos discutir sobre este curso. Podemos conversar sobre este curso que te voy a dar. Ahí te voy a dar toda la información sobre cuánto cuesta el curso, el precio del curso y toda la información que tú necesitas saber.